Tienes tres minutos para conseguir un beso que dure cinco segundos. ¿Te puedo dar un beso? No. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es la boca del reto, por cinco segundos. Ok, por doscientos pesos le mando un mensaje a Isaac. Siempre te he deseado, me gustaría que me dieras la oportunidad de conquistarte. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy vine a hacer los retos de... Todo o nada. Acompáñenme a ver qué logramos que las personas hagan el día de hoy. Por cien pesos, público en tu Facebook. Necesito dos mil pesos, haría lo que fuera por ellos. Inbox. Sí, está bien. Va, ok, muy bien. Mujer con decisión, lo compartimos. Ahora se está publicando. Publicado en un momento más, vamos a ver qué le comentaron. Ándale, ya le están comentando aquí. Uy, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Le pone para qué, mija? Por cien pesos, público en tu Facebook. Quiero un iPhone X, haría lo que fuera por él. Inbox. Puedes aceptar. Va, ok, lo publicamos. Muy bien, ya está. Dice Kevin, lo que sea por el iPhone. Y luego vuelve a comentar. Son palabras fuertes, amigo. Ok, por 200 pesos le mando mensaje a Isaac. Siempre te he deseado. Me gustaría que me dieras la oportunidad de conquistarte. Ok. Y el novio acá. Ok, muy bien, le mandamos el mensaje. Vamos a ver qué nos contesta en unos instantes. Ok, por 200 pesos le mandamos el mensaje a tu amado. Amor, nos vemos en la noche en el hotel de siempre. Sí. Ok, vamos a mandarle y a ver qué nos contesta el amor. Porque yo estoy segura que se va a poner mal. Ok, ahora, ¿tienes novia? Ok, muy bien. Contáctamela, por favor. Ok, por 200 pesos le mando un mensaje a esa chica especial. Mejor en tu casa, es más rico y seguro. Perfecto. ¿No crees que lo malinterprete y piense que se lo querías mandar a otra? No, ella sabe que es para ella. Vamos a enviárselo a ver qué nos contesta. Le contestó la dueña de mi corazón. ¿Eh? Por 200 pesos le mando un mensaje a Bebé Corazón. Estoy embarazada, lo siento. Adiós. Sí. Ok, muy bien. Lo mandamos. Ya está mandado. Vamos a ver qué nos contesta. Sí. ¿Y eso? ¿En serio? Pobre bebecín. Ok, Juliana, el reto que escogiste es que tienes que bailar en el semáforo y conseguir 10 pesos. Ok. Va. Ok, entonces vamos a un semáforo. Vamos a esperar que se ponga en rojo. ¿Quiere que ir? Al que quieras. Al lado que quieras. Ok, va. Una, dos, tres. Sacuda lo que tiene en la arena. 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 Vamos, vamos. Ayúdenos a la causa. La cuarta etapa se llama A Quien Le Importa y consiste en que tengo que comentarle eso a una publicación que me guste de tu Facebook. ¿Quién es Viviana? Mi mejor amiga. Ándale. Publica chaparrito y pone un montón de fotos con su amado. Oh, no, no. Es la mamá de mi mejor amiga. Sí, ya mire. Sí. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. ¿Está lo mejor? Por 400 pesos. Le comento y ¿a quién le importa eso? A la publicación de la mamá de tu mejor amiga que tiene fotos con su chaparrito. ¿Bien enamorada? Ok. ¡Ay! ¡Ay, ya está! ¡Híjole! Tu amiga te va a odiar. O sea, ve el segundo comentario que Dios siga bendiciendo su amor y su hogar. Y ella, ¿y a quién le importa eso? Oye, eso está muy... En paz descanses, tío. Te extrañaremos toda tu familia. No, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. Está bien. Ok. Son de lo peor. Por decisión unánime lo voy a hacer. Esto no viene de mí, conste. ¡Qué miedo! Por 400 pesos. Comento en la publicación del difunto. ¿A quién le importa eso? Sí. ¡Ay! Yo sé. Comento. ¡Ay, qué miedo! Haz un paneo para que vean todos los que dijeron que sí lo hiciera, por favor. Porque luego van a pensar que yo soy la culpable. Mariela le contestó un signo de interrogación a eso. Ahora, por 400 pesos. ¿A quién le importa eso? Publica Jorneli. ¿Qué tiempos cuando era delgada y subí una foto de ella? Por 400. ¿Le comento? ¿Qué le vas a comentar? ¿Y a quién le importa eso? Gorda. Gordita. ¿Le pongo? Pues sí. No. Ok. ¿Entonces lo comento? Sí, se ven. Ok. Vamos a ver qué nos dice la Jorneli. Quinta etapa. Es conseguir un beso en menos de tres minutos que dure cinco segundos. Tienes que conseguir la autorización. Ok. En tres, dos, uno. Ahora. Pide permiso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tienes 400 pesos ganado. Ahora sí. La siguiente etapa es por 500 pesos. Tienes tres minutos para conseguir un beso que dure cinco segundos. Ok. El tiempo corre. Ahora. Tienes que pedir permiso. ¿Te puedo dar un beso? No. Ándale. De cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué tal le subió el beso? Bien. Ya sí. Doce segundos lo consiguió. Eres una rápida Roxana. ¿Cómo le hiciste? El encanto. Tienes tres minutos para conseguir un beso en la boca que dure cinco segundos. Con quien sea. Pues con quien te dé permiso. Con la señora de lentes. Ahora. Porque ya me lleno suelo. ¿También qué quieren? ¿Por qué se esconden? Mira, mira, mira. Tú tienes que ir con ellas y decirles. Yo te sigo. Ya, ya, va corriendo. No. Me van a batear. Es todo. No, no hay nadie. Perdí. ¿Cuánto tiempo queda? Queda. Uno, treinta y dos. Te queda minuto y medio. Una candidata que vale también. ¿También se valen nombres, eh? No. ¿Quién sabe que las mujeres se la chingan? No, sí. Una señora, una señora. Pues ve, consigue. Díselos bonito acá. Sí, conquístalas. Treinta segundos. Es en la boca. Ah, ¿no? Un beso, sí. Usted, 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 ahí, en el cachete. Ah, nadie quiere. Con ella. No, no lo conseguí. ¿Todavía tienes tiempo? No, es en la boca. Cinco segundos. Es en la boca, el reto. Por cinco segundos. Por cinco segundos. Está encasada. Escuta los labios, chico. Todo. La roja te puede salvar. No, es en la boca. Aquí, es en la boca. Por otro reto. Ok, muy bien. Tiempo agotado. Hacemos entrega de los 400 pesos que se ganó Viviano. ¿Qué se siente ganar 400 pesos Viviano? Así de fácil. La verdad no voy a salir de trabajar y voy a buscar los de Badabun. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Voy a ponerme una pedota y voy a pedirle perdón a mi novia por... Por el mensaje. Tienes tres minutos para conseguir un beso de cinco segundos. En la boca. Con la autorización de esa persona. Ahora. ¡El helicóptero, el helicóptero! ¡Va! ¡Cámaras! ¡Pasa, pasa! En cinco segundos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ey, súper bien! Amigo, lo forzaste a terminar el beso con tu chiflido. Roxana, tienes 500 pesos en este momento ya tuyos. Pero, ¿te gustaría arriesgar esos 500 pesos que ya tienes por la posibilidad de ganar mil pesos? El reto es... Tienes que convencer a alguien de que deje quedarse a tu prima que acaba de llegar de donde tú quieras con sus dos hijos. Y necesita un lugar para quedarse esta noche. ¿Crees que alguien te diga sí, que se venga para acá con sus hijitos? Sí. Ok, ¿no le puedes decir que es un reto? No. ¿Estás marcando? Sí. Ahí está suena. ¿Cómo me la sugenía, verdad? Sí. Ok. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí. A ver, hermana, habla Roxana. Ah, yo te bendiga, Roxana. ¿Cómo estás? Oiga, mire, es que aquí estoy platicando con mis papás y viene una prima del otro lado con sus dos hijos. Y queríamos saber si la puede hospedar usted el día de mañana. Ah, no. Nomás va a ser por el día de mañana. Ellos se van temprano. Por eso le digo a la hermana Rodolfo, ¿no? Si quieres para avisarle. Y no me puedes llamar o te mando un mensaje. Le podría preguntar ahorita, es que mis papás me están esperando. Ok. Espérame. Bueno. Bueno. Ok, Roxana. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Y no le van a dar problema. Le van a ayudar a limpiar o con lo que usted ocupe, ella le va a ayudar y cocina rico. No, no te preocupes. Está bien. Ándale, pues. ¡Cocinó el hospedaje! ¡Súper bien, Roxana! ¿Qué sentiste? ¿Que te iban a decir que no, que sí? No, sí sentí que me iba a decir que sí. Roxana, te acabas de ganar mil pesos. ¿Qué se siente? Mucha felicidad. Aquí están los mil pesotes, muchas felicidades. ¿Qué vas a hacer con esos mil pesos, Roxana? Pues, no sé. Irme a cenar con mi familia. ¡Súper bien! ¡Un aplauso para Roxana, por favor! ¿Por qué? Se la rifó. Muchísimas gracias. Ok. Juliana, esos 500 pesos ya son tuyos, pero ¿qué onda? ¿Quieres arriesgarlos por la posibilidad de ganar mil pesos? No, hasta ahí ya. ¿Eh? ¿Segura? Sí. Ok, muy bien, pues. Hasta aquí llegamos. Hacemos entrega de los 500 pesotes. ¿Qué se siente ganar dinero así de rápido? Súper suave. ¿Y qué vas a hacer con esos 500 pesos, Juliana? No, vamos a ir a comer. ¡Súper bien! ¿Quisieras arriesgar esos 500 pesos que ya tienes por la posibilidad de ganar mil pesos? No. ¿Segura? Seguro. ¡Se queda con los 500 pesos! ¡Muy bien! Hacemos entrega. Aquí están tus 500 pesos. ¡Felicidades, Marilú! ¿Qué se siente ganar dinero así de fácil? ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Marilú? No sé. Llevar recuerdos a Guayman. Amigos, esto fue todo en los retos de... ¡Todo ganas! ¡Nos vemos en el próximo video! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Tavo Betancourt.